¡Suscríbete al canal! Tengo la deuda de hacerlo aquí con vosotros No tengo nada realmente Que me beneficie Perdón, que me dé Algún tipo de bonus En mis estadísticas, ni tengo buenas pociones Solo tengo esta, que me da probabilidad De no gastar munición, que está bastante guapa Pero no tengo nada de beneficio De estadísticas Ni nada por el estilo, ¿vale? Así que nada, un poquito a pelo Después de esto no sé qué hay que hacer, ¿vale? Ahora mismo estoy... ¿Qué ha sido eso que ha ido volando? Ah, la ardilla Estoy un poquito dudoso de cuál es mi siguiente paso Pero bueno, vamos a matarlo y luego lo vemos, ¿vale? ¡Pum! ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? Ah, porque no estoy en el desierto Muy raro, ¿no? Bueno Dogearé No os preocupéis Tengo que aprender a dogear mejor, tío Eh, habéis visto ese doge que le he metido ahí Eh Me comí tremenda Loco Por hablar Vale, estos muertos Que no molestan ya Uf, vaya doge ¿Qué, qué, 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 qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Me está tirando como unos dardos, ¿no? Algo así ¡Muerto! Vale, os lo debía, ¿vale? Os debía hasta aquí Ya os llegué un poquito mejor, ¿eh? Vale, os debía hasta aquí ¿Qué me ha dado? Poción curativa Que ya casi no me... Ah, no, mentira Así que me quedan Pues nada, al pozo Esto fuera Y... Trasure back Bueno, esperad un momento Vamos primero a casa Y aquí tengo que guardar Bueno, tengo que guardar, no Tengo que tirar cosas Espera Por ejemplo, tengo que tirar El báculo este Esto quiero ver para qué es Mandoble, material Vale, esto lo voy a guardar La garra ya la tengo Esto lo tengo que guardar Lo tengo que guardar Vale, ¿esto qué es? Que me ha dado, que me ha dado Que me ha dado Me ha dado un montón de cosas Budget desert medallion Equipable Porque los otros están malditos Para ser llevados No sé qué es esto Coral Concha Estrilla de mar Descarga acuática ¿Esto es una espada? Los enemigos liberan Chispas eléctricas Al morir Tengo esta, eh La hoja de guerra 28 de daño A verla Ah, es como una daguita Uy, súper rápida En verdad, eh Varita de mar Invoca una estrella frágil Para que luche por ti A ver si es mejor Que la ardilla No sé si será mejor Que la ardilla Pero hay que darle un chance A ver A buscar algún enemigo A ver cómo es Es que la ardilla No entiendo A veces hace uno de daño A veces hace seis A veces no hace nada A veces se buguea Es muy extraño, eh El tema de los De las invocaciones Cinco, seis Quitan súper poco, eh Quitan súper poco, tío Bueno Voy a caerme con la estrella Uy, va, va, va Va, va, va ¿Ves? Ya se fue Ah, bueno Pero vuelve ¿Qué le pasa? ¿Ves? Ya Se buguea ¿Ataca? Es muy raro El tema de los acompañantes De este juego Te lo digo, eh Debe ser por el mod Es un poco extraño Bueno, ¿qué más me ha dado? Eh, no sé qué Océano Una defensa Algunos enemigos del océano Se convierten en aliados Sandy Anglin Consumir Clip derecho No sé qué es esto Vale Esto no me interesa Lo más mínimo Esto creo que ya lo tengo El báculo me lo voy a guardar Esto quiere ver lo que hace Vale, ¿dónde está el guía? Mandoble ¿Qué me pides? Sable abandonado Núcleo de luz Lingote de sombra Sol rojo 2600 Joder, macho Deja caer un diluvio De erupciones solares Desde el cielo Vale, pues me lo voy a quedar Equipable Vale, esto no es material ¿Algo más material? Esto no sé qué es, eh ¿Esto qué es? Budget Desert Medallion Equipable Ah, decorativo Es decorativo simplemente No lo veo A ver No sé qué es Bueno, voy a guardarlo Aquí tengo yo guardado Todas estas cosas Equipable Sombrero de rape Aumenta el nivel de pesca Qué guapo Aumenta el nivel de pesca Y sonar Qué guay Vale, voy a dar esto aquí Esto aquí Y las conchas Y estas creo que ya no me hacen falta Pero bueno Voy a guardarlas Voy a guardar esto 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 Tengo que guardar también Esto El trozo podrido Y esto de pesca Me lo voy a quedar Para cuando vaya a pescar Evidentemente Bueno Puedo guardarlos aquí Ay, tú ¿Tú vas con todo esto? Ah Joder, macho Pensé que era el cerdo, tío Voy a guardar también la arena Los fragmentos estos También los voy a guardar Y ya Voy a guardar esto Esto Y esto Lo de la pesca ¿Sabes? Y esto no sé qué es O sea Esto ya lo tengo El crest duro este Abrevadero Mira, aquí lo tengo Lo tenía ya de antes Bueno, este es mejor, ¿no? Este me da defensa Reducción de daño Voy a tirar este entonces Dice Algunas criaturas del océano Se convierten en aliados Y me da respiración acuática Eso me lo voy a quedar, ¿eh? La cuerda ya no me hace falta Para nada El cactus lo puedo guardar también aquí Tampoco me hace falta Cosas de este Esto lo voy a tirar Porque tengo 999 Y los cebos Los mantengo aquí Ay, mira, conchas Las 3 de más Voy a dar un poquito de esto Y ya está Esto y esto lo voy a vender Vale, gente ¿Ahora qué? Ah, por cierto Ahora os enseño una cosa Por cierto La espada negra Por favor Espada negra El ataque Esto lo tiro Esto lo tiro Y... Ya no me llegan NPCs a casa, ¿eh? Fíjate Tengo Una, dos Esta no Porque no tiene puertas Porque esto no tiene puertas ¿Qué pasó con las puertas de aquí? ¿What? ¿No tengo madera aquí? ¿Qué pasó con las puertas de esa casa? ¿Por qué no me llegan NPCs a casa, tío? Tendré que cumplir cosas, ¿no? Es claro Como no he podido ir a la mazmorra Es que no he podido ir a la mazmorra, ¿eh? Porque, claro No puedo matar a Esqueletron Esqueletron es más avanzado De lo que estoy ahora, ¿verdad? ¿Puertas? ¿Cómo es posible que en el banco de trabajo Puedo hacer puertas Y en la serrería, ¿no? En fin Ahí va Maniquí Esto lo guardamos por aquí Y esto no es una vivienda válida, ¿verdad? Si no tiene puertas A ver Le falta una pared, dice Pero le falta Son puertas, chicos Que me la habrán tirado En alguna invasión ¿No? A ver Ahora es una vivienda válida Pues tengo una Dos Tres viviendas válidas Y no viene nadie, ¿eh? Nadie Lentes debería guardarlos Pero me da pereza En fin Tenemos ya hecho El gusano del desierto Y el ojo de Cthulhu También lo hice ¿Vale? El ojo de Cthulhu También lo maté No sé si lo maté en vídeo ¿Lo maté en vídeo? No me acuerdo, ¿eh? Si queréis lo mato ahora mismo, ¿eh? Lo único es que no tengo munición Voy a tener que comprar munición Tengo fragmentos de victoria 15 Vale, pues puedo hacer Las balas estas de aceleración ¿Por qué? ¿Por qué tan pocas? Ah, tiene pocas balas de mosquete Es con 150 balas de mosquete, tío ¡Joder! Tengo que poner aquí un sistema ¡Joder! Voy a tener que poner aquí un sistema Aquí de Pues de plataformas, ¿eh? Vale Con estas me da Con estas me da ¿Queréis que maten a los de Cthulhu? Aquí, delante de vosotros, ¿o qué? ¿Dónde estás? Me gusta esto de poder comprar los invocadores a A los NPCs, me gusta Va a tirarme esta poti La poti que me queda De munición Esto lo voy a guardar ahora, así que Igual me mata, ¿eh? Lo coedollado Necesito más movilidad, tío Quiero mis alas, loco No le doy Eh, dos llados, ¿eh? Ah, pero tengo el de buffo Joder 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 con los chiquitillos, ¿eh? Como estorban, tío Vaya Vaya, dos llitos he pegado, creo Cabrón Ah, no Es que no controlo Cuando tengo el de buffo No sé cuándo tengo el de buffo ¿Sabes? O sea, no controlo Cuando tengo el de buffo Para poder dodgearle Bueno, facilito, ¿no? Lo único que tengo que Dogear mejor Esto me da Esto ya lo tengo Esto ya lo tengo Corazón de la oscuridad Dentado Esto no sé lo que es, ¿vale? Lo que guardo todo Vale Equipable, material Da un 10% más de daño Mientras tienes el beneficio De ir absoluto Es esto, ¿no? Aumenta tus posibilidades De obtener el beneficio De rabia absoluta El modo rabia Hace más daño Ganas rabia con el tiempo Drop de modo revengeance Esto está guapo, ¿no? Está guapo ese ítem, ¿verdad? Parece que tema de ira Y adrenalina No las uso nunca ¿Qué me puedo quitar Para ponerme esto? ¿Es material? ¡Es material, eh! ¿Se puede combinar con algo? Vale, lo que es la bufanda Y eso ya no me vale Porque ya tengo varios de esos Entonces cojo Y esto Pum, pum Vender Y quiero preguntarle ¿Qué se puede hacer con eso? A ver Creación Corazón de Drydon ¿Puedes combinarlo con? 250 nanitos Hacienda de Spirit Sands Lingoté de Cosmilita Laudano Píldoras del estrés Puta idea Vale, aumentos posibilidades de obtener Tu daño un 10% Y la aceleración un 5 Inmunidad de buff de terror Hay un ejército de duendes No, que pereza Estar quieto Regena tu vida rápidamente Y aumentar tus defensas 25 Lol ¿Pero qué me quito, gente? Es que no me quiero quitar el doble salto No me quiero quitar el dodge Esto me da 4 de defensa Y congelar a los enemigos que me golpean 12% de velocidad cuerpo a cuerpo Igual debería quitarme esto Porque no lo estoy aprovechando Aunque esto lo que da es con la ira y todo eso, ¿no? Aunque gano rabia con el tiempo Que es esto de aquí, ¿no? Que guapo Igual tenía que quitarme esto Las garras de bestia Porque ya que no voy cuerpo a cuerpo Estoy utilizando por ahora La mini tiburón Porque es lo que me está rindiendo por ahora Ah, por cierto Tengo esta armadura Tengo la armadura de Victide Que me da beneficios de 5% No sé cuánto y tal Pero me da muchísima menos defensa que la otra Que la que tengo es la de platino, ¿sabes? Ay, no, déjame en paz, tío Puto ejército de duendes Que lo he hecho 30 veces He hecho este evento 30 veces Déjame en paz, loco Qué pesado Me la suda, me la suda Déjame en paz Pues, gente No sé muy bien qué hacer ya, ¿eh? Si me voy, ¿no se cancela el evento? Sí Vale, estupendo Que me dejen en paz, tío Putos duendes de las narices Eh, ¿qué hago ahora? Porque el siguiente boss Dice que es la... La... La concha esa gigante, ¿no? Pero... ¿Dónde está? Giant Clam Generación Eh, aparece naturalmente En el océano sumergido, ¿no? En un océano sumergido ¿Dónde coño hay un océano sumergido, gente? Océano sumergido Que aquí, en masas de agua Bajo el agua Aquí, por ejemplo Puedo probar, ¿eh? E ir para abajo E ir todo tipo esto para abajo Y buscar alguna masa de agua grande Buah, toda la info que tengo aquí Que no me vale para nada Y por qué la concha es importante ¿Qué tiene de importante la concha? Generar algún recurso nuevo En el mundo Podría intentar matar Al boss aquel Que me mató En la corrupción ¿Os acordáis? Creo que era la colmena O algo así Podría intentar matar a ese Porque recuerdo que cuando lo spawnee Que fue empezando la partida Eh, tungsten Ah, tungsten no me interesa ¿Lo pude haber matado? Bueno, lo pude haber matado Tenía muy poca vida Y no tenía defensa Pero me quitó muy poca vida a mí No me hacía mucho daño, ¿eh? ¿Qué coño ha sido eso? Escúchame, ¿qué ha sido ese ruido? Hay una estatua ahí de... De medusa ¿Qué ha sido ese ruido? A ver Eh, pues respira bajo el agua Hay un cofre cerca, dice Aquí Van de regeneración Eso ya... Ya lo tengo ¿Puedo subir, por favor? ¡No! Vale Quiero acabar en línea recta Hacia abajo, ¿sabes? En plan cayendo así Pum, para abajo Ahora sí, pum, para abajo Sentido el peligro Me la voy a tomar Material endemoniado Pero para poder utilizar material endemoniado Y crearme armaduras y demás Me hace falta las conchas, ¿no? Las conchas esas endurecidas Estoy arrastrando una masa de agua enorme Otro cofre ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Absolute Rage! ¡Ah! ¡Tengo lo de la ira! Botas floridas Dispensador de miel Dinero Vale, esto fuera Esto fuera Esto fuera El cofre de hierba Fuera Botas floridas Material equipable Crecerán las flores a tu paso Cuando andes sobre la hierba ¿Es material? Es material Estupendo ¡Eh! ¡La culmena! ¿Hacemos la abeja? Espérate A ver Abeja Rain ¡Ustias! Está como que súper lejos, ¿no? ¿No está como que muy Muy abajo? ¿No está como muy abajo? Mira, acabo de hacer Estos Y la abeja está aquí abajo Antes de esqueletron, de hecho Tan fuerte es Vago negro No lo conozco No lo conozco What the fuck Escúchame Voy a dejarlo aquí descubierto Cuidado Le doy ahí al Vale Voy a dejarlo ahí descubierto Y ya sé que está ahí Lo dejo aquí descubierto Y ya está Y sigo bajando A ver si encuentro la concha esa Para la concha Me hace falta Plataformas O arena de batalla Bueno Si la encuentro Intentaré despejar un poco La zona Y ya está Me ha quitado 70 What the fuck Casco de cobalto Antiguo Equipable 5 defensa Aumenta la mala Máximo en 40 Aumenta cuando No es la probabilidad De impactos mágicos críticos Que guapo ¿No? Escucha Si es mejor que mi Si es mejor que mi casco 5 Y este me da 5 Bueno Y ya está Este da Mana máximo Joder Es un set de magos ¿No? Bastante guapos Vale ¿Por dónde es? Así recto ¿No? Vale Ahí va ¿Y este sitio? ¿Esto qué es? Uruguas esmeraldas Vaya 2G Vaya 2G Loplita ¿No? Hola 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 Cristal de vida Cristal de vida Y otro cristal de vida Ahí ¿Por qué hay tantos Cristales de vida? ¿Por qué hay tantísimos Cristales de vida? Gel ¿Qué es este bioma? Me los va a llevar Mármol Esto es mármol Porque hay 3 cristales de vida Juntos Prácticamente What the fuck ¿Qué cosas? Vale Pues yo sigo Caes así Vale Así Estoy haciendo una línea recta Hacia abajo A ver si encuentro Alguna fuente de agua Grande Tío ¿Pero la fuente de agua Tienes que crearla tú ¿O qué? ¿O qué? Qué pereza de enemigos Tío ¿Pero por qué me meten Estas hostias? Qué cojones Tío La jungla es un coñazo ¿Eh? Te lo digo Esto es un bioma Bastante desagradable Es un coñazo de bioma Como no hay otro ¿Qué hay aquí? Boomerang encantado Material Me lo llevo Todo lo que sea material Me lo quiero Esto me lo voy a chutar Esto también me lo voy a chutar Esto lo tiro Antorchas me las quedo Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Y el cofre lo quitamos Y lo dejamos ahí Que despaune No sé gente Lo del océano sumergido Eso no lo entiendo ¿Cómo es? Porque si tengo que crear yo La fuente de agua Qué coñazo ¿Sabes? O sea Tengo que preparar Una zona amplia Y llenarla de agua Para que el tío Spawnee ¿O qué? Cristal de vida Por la zona Dice Porque lo más parecido Que tengo Es esto de aquí Esta fuente de agua De aquí es grande ¿Eh? Y esta Voy a intentar llegar a esta Que tampoco parece tan grande ¿Eh? No parece tan grande Pero vamos Si no veo cómo Me voy a la A la colmena ¿Eh? A la ice mine Eh Un cofre A ver qué hay aquí ¿Zapatos de púas Ya lo tengo? Creo que no Puchas de bufón Cingotes de horno Me interesa Y posiones curativas Estas posiones curativas Son mejores que las mías Y las otras Las he tirado Bueno Aquí hay una fuente enorme De agua Esto es una fuente Grande de agua Igual 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 No es muy conveniente Atacar así ¿No? Coño ¿Tro cofre? Pues el que he cogido Ah Es el que he cogido Soy bastante imbécil Qué presa de bichos Tío ¿Ves? Aquí hay un montón De agua Pero Voy aquí A la izquierda Supongo No sé cómo Buscar la concha Pero a mí me da Que es opcional A mí me da Que la concha Como la abeja reina Y como el slime Son opcionales Estoy convencido De que son opcionales Uy La adriada La niña perdida Es una asquerosa Te tengo enganchada Aquí Asquerosa Detector de metales Ah ya lo tengo Detector de metales A ver ¿Este es bueno? Nah Este me da daño Y este no Solo da eso Va Tim ¿No puedo pasar? ¿Qué pasa? Vale A ver Tengo una fuente De agua aquí Bastante jugosa Pero aquí Yo no veo Que haya nada Aquí yo no veo Ningún boss Aquí yo no veo Ningún boss Es que no sé Tío Mira pasa No tengo ni puta idea Me voy a casa Ay el ejército De duendes Tío He hecho el ejército De duendes Como 30 veces Ay que pereza Tío Ay que me muero Que pereza De ventas ¿Alguien sabe por qué Los magos no me hacen nada? ¿Alguien sabe por qué Los magos no me hacen nada? O sea Mira mira Me atacan Y no me hacen nada Tío Es muy raro Ay que pereza Tío Me llega Hacen O sea O ocurren Demasiados eventos O sea No hay día que pase Que no pase algo Y encima Este evento Es un coñazo Están buqueados Mirad ¿Veis? No me hacen nada Yo creo que están bugged Los magos Los que si me revientan Son los hechiceros Los arqueros Estos Eh A ver ¿Puedo tirar? ¿Puedo tirar algo? ¿O todo para guardar? Nada Esto para guardar Bueno Esto es bloque de lodo Que pereza de evento Tío Te lo juro Eh Esa arma que tengo La hoja de guerra Está bastante op Tengo que verlo De la ira Porque no tengo Ningún botón fijo Para la ira Controles Rage mode Ah La V ¿Ya está? Ah Es un pequeño bus de daño Eh ¿Qué es eso? Gente ¿Qué era esa magia? Es un pequeño bus de daño ¿No? Durante Ya está Un poco Son unos 4 segundos Que pereza Estoy gastándome Todas las pociones Aquí Ah Pero si puedo ir con esto A los tontos Estos Quiero un arma mejor Tío Es que por ahora No me renta nada Joder No me renta nada Ir a melee Nada O sea Me renta 0 Ir a melee Es increíble Qué pereza de evento Tío De verdad Me quiero morir Se puede quitar los eventos De alguna forma A ver si el 7 sale mejor que el mío No, es igual ¿No? Y otro aquí A ver Son todos iguales Es un estandarte ¿No? Solo llevo la mitad Y se caen al agua Los retrasados Que se ahoguen ahí O algo Quiero guardar cosas Gente La progresión de este mod Es infinitamente Más lenta Que la del otro O sea Me encantaría ir a por Skeletron Y poder entrar en la mazmorra Y todo eso Pero no puedo No me dejan Me han tirado las puertas De arriba otra vez Vale Quedan pocos ya Quedan pocos gente Quedan poquitos Cada duende es un 1% Quedan pocos Quedan pocos Quedan pocos No sé por qué Los magos no hacen nada Yo creo que está buguet O mi armadura Me protege el daño mágico Cosa que dudo infinito O está bugueado De alguna manera Qué guapo El debufo este De la De la bufanda Es increíble Lo del dash este 94 95 Tengo la ira otra vez A ver cuánto dura la ira Cuatro segundos Dura cuatro segundos Solo A toxic wasteland Foss over the wasteland Vale Eso es un evento En el océano De la izquierda Vale Ya está Derrotados Pereza chaval Qué putísima pereza Vale A ver Esto es un material Lo voy a guardar Hijo de Estáis derrotados Y los ha tomado por culo Vale Aquí voy a guardar Lo que es esto 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 Polvo de hueso También lo tengo aquí Las estrellas Las voy a guardar Aquí también Material no Bueno Con pincho Lo voy a tirar Fragmentos Los voy a guardar Guardar Esto quiero ver Qué puedo hacer con todo esto Esmeralda Esto va aquí Fragmento endemoniado Puedo craftearlo Estandarte No sé qué Qué pereza Vale Esto es fuera Zafiro Esto va aquí Esto lo voy a guardar El casco ese Cobalto Aquí No Esto no era Era esto Dispensador de miel Vale Pégalo fuera Las botas Que hago con ellas Voy a quitarme Lo de la ira Los cristales De vida Donde los guardo Tío Voy a guardarlos Aquí Algo podría hacer Con ellos Aparte de las lamparitas Estas de corazón Botas floridas Vale Quiero ver Qué puedo hacer Con eso Cuántas Vale Me quedan Muy poquitas Ok A ver crack Qué puedo hacer Con esto Infected armor Plating Contenedor de la plaga Grevas de abeja Equipable Incrementa el daño Minions Ah Esto es invocador No Esto parece Que es invocador El boomerang Se hace con lingotes De piedra infernal Boomerang En llamas Material También Los zapatos De púas Con las garras De escalada Equipo de escalada De tigre La habilidad De escalar paredes Eh Esto lo tengo Las garras esas Las tengo Mira Están aquí Precisamente Aquí tendré que poner Otra cosa Voy a poner paraguas Mimamente Esas Espérate Ah El tigre de chapuzas No lo tengo Ay tío Eso de que el duende No pueda venir Es que no sé Cómo iba lo del duende Lo encontrarás por ahí ¿No? Supuestamente Puedo tirar algo De aquí Que no me interese Es para cortar el cobre Esto no es material Hay algo que no sea material También Bueno esto Las rondas de magnum Pistola de bengalas Fuera El ardilla Que ven por culo No es material ¿No? No No guardo eso Vale Pues es lo que te digo Que voy a ir a por el El hive mine ese Lo que necesito hacerlo Sí ¿Podremos? Ay con los regalos Por favor Que se pasea la navidad Que molesto Tarara Lo que tendría que hacer Plataformas ¿No? Para el hive mine O como se llame O intento el devoramundos Ah pero tengo que controlar La postura Por aquí arriba Porque si la encuentro Abajo F ¿No? La mente colmena Esa Ah Tengo que minar Esto también Vale Aquí no está Por aquí arriba No hay Vale ¿Y cómo encuentro yo La pústula esa Loco? Ah Con el sentido Del peligro Con la poción Esta El sentido Del peligro ¿No? Puerta de madera Te la tiran Los hijos de puta Mira Te la tiran Te la echan abajo Los cabrones Vale Guardar rápido Ordenar Uno de platino Y 55 de cobre Madre Escúchame Es que no viene Ni el mercader ambulante No me viene Ni el mercader ambulante No lo entiendo Vale ¿Dónde está? Minerales y tesoros Peligros cercanos Voy a intentar Matar a la plaga Esa Como se llame La mente colmena Esa Lo voy a intentar Ah No Los peligros cercanos Son las trampas No son los enemigos ¿No? No puedo ver A la pústula esa Aquí hay algo brillando Ponción de cazador ¿Por qué es? ¡Eh! Justo ¿What? ¿Y esta casualidad Tan grande? Mira que hay una ¿Y esta casualidad Que me han dado esto? Lo voy a intentar Ya verás que es una locura Esto Ya verás para salir de aquí Que me gustaría salir Vale Vale No no te caes ¿Por qué me he caído aquí? Ay Dios mío Que me hago un lío Me hago un lío Que flipas ¿Eh? No molestes Loco A ti nadie te ha invitado The hive mind La mente colmena ¿No? Escucha Pero aquí falla algo ¿Eh? Ah vale Ya sé yo Aquí falla algo Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Me falta una plataforma Me falta una plataforma aquí Móvete Heavy el coño Nada estoy muerto Nada me he estampado Ya sé yo Ya sé yo Aquí falla algo aquí Me toca hacer plataformas Me toca hacer plataformas Para poder hacerlo bien Y cómodo Esta primera fase De la Bueno La primera fase De la segunda fase Es fácil O sea Gira a tu alrededor Y luego va por ti No hace nada más Por lo que veo No hace nada más Es súper sencillo Tiente de gusano Podrido Voy a guardar todo eso Es súper fácil ¿No? Eso sí Me gustaría tener balas mejores Que las balas estas Aceleradoras Me gustaría tener también Lo de las balas Para consumir menos En fin ¿Dónde va esto? Esto lo voy a guardar aquí Esto aquí Esto aquí Pociones también voy a hacerme Así que me pondré a pescar En fin Voy a prepararme bien Para el episodio siguiente En el episodio siguiente voy a hacer Bueno Voy a prepararme Me voy a prepararme Me voy a preparar aquí Todo esto Bueno aquí todo esto no Porque salen bichos de aquí Bueno tapar esto Plataforma ¿Vale? Voy a ponerme una arena de batalla Voy a hacerme pociones Comidas Y Balas nuevas Creo que es lo que me haré Para el siguiente episodio ¿Y la armadura de meteorito Puede ser? Aunque la armadura de meteorito Es para magos No era para magos Que te hacías una pistola Que un munición infinita Y no sé cuánto Igual el meteorito no me renta Para Para Ranget Es que ahora mismo estoy utilizando Ranget ¿Vale? La mini tiburón Hasta que tengo una espada mejor Y pueda ir un poco más a melee y tal Estoy yendo a Ranget Pero bueno Voy a intentarlo No parece difícil Al menos la primera fase De la segunda No parece difícil Habrá que ver qué hace después No lo sé Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Necesito consejitos Como siempre Gracias por dejarlos en los comentarios Que me los voy leyendo poco a poco Y nos vemos Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!